Bueno, atención con el siguiente tema al que vamos a tocar porque se trata del arenavirus. Este virus que recientemente surgió en la ciudad de La Paz y que aparentemente ya se habría cobrado la vida de una persona y también ya hay varios médicos que han sido contagiados con el mismo. Es una enfermedad viral, el contagio es bastante rápido y hay que tomar las precauciones necesarias. Para tratar este tema se encuentra con nosotros el doctor Víctor Hugo Áñez, quien es el director del Hospital Municipal de La Pampa, de la isla, quienes ya están tomando las medidas de precaución para evitar el contagio justamente. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. Sí, justamente nosotros estamos ya con todas las medidas en nuestros 68 centros municipales de primer nivel, que es donde acude la población en primera instancia y ya están realizando todo lo necesario para identificar pacientes que presenten posiblemente estos síntomas, poder realizar la ficha epidemiológica adecuada, poder notificar y poder hacer el seguimiento a estos pacientes. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona contagiada con arenavirus? El paciente presenta síntomas de fiebre elevada, ya es una fiebre alta que no para, náuseas, dolor abdominal intenso, altralgias, que son dolores articulares, mialgias, que son dolores musculares y ya el síntoma más complicado es el tema hemorrágico. Entonces, al identificar esto es importante que la población entienda que si yo tengo alguien, algún familiar que presenta este tipo de síntomas, debo inmediatamente acudir a un centro de atención. ¿Cómo se contagia este virus? Es importante indicar a la población que este virus es selvático, este virus es producido por el vector que es un ratón, que es el ratón maicero que se llama, que es un ratón propio de la selva. Este ratón va, defeca, deja su orina en la casa, las personas van y hacen movimiento, hacen limpiezas en el lugar, entonces este polvo que lleva con las heces y la orina va y se entra por las vías respiratorias. ¿Es de contagio viral entonces? Correcto, es exactamente, justamente la población tiene que entender de que al realizar nosotros limpieza en el hogar tenemos que hacerlo adecuadamente, utilizar guantes, utilizar lavandina. ¿Tal vez barbijo también puede ser necesario? Sí, usar barbijo. Recordemos en el caso del antivirus que tiene algo similar en el tema del vector, fue producido porque las personas comenzaron a hacer limpieza en un lugar, levantaron este polvo y lo adquirieron por vías respiratorias. Esto es el contagio de vector a humano, pero ahora, ¿se contagia también de humano a humano? ¿Cómo evitarlo o cómo es este contagio? En el caso de los humanos es solamente contacto directo con fluidos corporales, como la sangre. Si se hace algún procedimiento, en el caso nuestro de los médicos, es importante también que nosotros hagamos la medida de bioseguridad ante ver a una persona o tratar a una persona que presente estos síntomas. Hay que tratar de cuidar de no tener contacto con la sangre o fluidos corporales del paciente. Claro, y lo más importante es de presentar los síntomas en caso de tener justamente dolor de cabeza, estas náuseas, este dolor abdominal que usted menciona, acudir al médico. ¿Se realizarán los estudios respectivos para tratar de descartar justamente el virus? Claro que sí, claro que sí. Es muy importante hacer hincapié en esto de que la población asista, por favor, ante estos síntomas. No nos automediquemos, no tratemos de tomar algún medicamento que tengamos en la casa. Pero no es decir, no más es una gripe y listo. Exactamente. Por favor, acudan a los centros y van a ser tratados, de acuerdo a la sintomatología que tengan. Perfecto, muy bien, hay que tomar en cuenta entonces estas recomendaciones para no contagiarnos justamente de arena virus. Recordemos que es un virus que se transmite de vector a humano de manera viral, así que hay que tener mucho cuidado, como lo decía también el doctor, en el tema de la limpieza del hogar, porque uno nunca sabe cuándo puede atravesar una situación parecida. Doctor, queremos darle las gracias por estar con nosotros. A usted, muchísimas gracias. Perfecto, seguimos con más en Al Día.